Hola, ¿ya estoy aquí? Perdón la demora, es solo que me sorprendió bastante que me invitaras de último momento. ¿En serio se te olvidó que tu familia iría de viaje? ¿Y por qué no los acompañas de tú? Tengo muchas preguntas. Pero, ¿sabes qué? Nada de eso importa. Lo que importa ahora es que ambos estamos juntos. Solos. En tu casa. Pasando una linda Navidad juntos. A decir verdad, tenía ganas de esto, pero... Temía que si yo lo proponía... Fue ese algo extraño. Afortunadamente, ahora sé que no es así. Y puedo estar contigo... Y puedo estar contigo sin importar qué. Pero bueno... Yo... Gracias por invitarme. Traje un poco de comida para la cena. Hay algo que quiero decirte, sí. Es que... Creo que ya es algo bastante evidente y... No quiero que lo sigamos ocultando... O evadiendo. Sabes perfectamente de lo que hablo. Además, no quiero que por esperar más tiempo termines yéndote con otra chica. Eso no lo aguantaría. Sabes que soy un poco bastante celosa. Y quiero que tomes eso en cuenta. Verás. Yo... Tú me gustas, ¿ok? Estoy enamorada de ti. Quiero que seas mi novio. Solo mi novio. Que seas... Mi pareja exclusiva. No quiero que te vayas con otras chicas. Eso me pone celosa. Realmente me emocioné mucho cuando me invitaste a pasar la Navidad contigo. Solos en tu casa. Así supe que nadie más interpondría. Que solo estaríamos nosotros sin terceras personas. Sean quienes sean, no importa. Yo... Te quiero a ti. Y... Solo te quiero a ti. Claro que no voy a presionarte. De hecho... Pero declararme en Navidad me parecía romántico. Más cuando estamos bajo el árbol. Te he hecho juntos. Solos. Sin nadie que se interponga. Solo quiero advertir. No quiero advertirte bien. Soy una persona bastante celosa. No voy a permitir que te acerques a otras chicas. Ni siquiera que te miren. No sé. Me enoja. Me hace sentir mal. No puedo hacerme la idea de que estés con otra chica. De que ames a otra. Y que le prestes atención. Y que le prestes atención. No lo sé. Eso solamente si eres mi novio. Porque... Eres mi amigo sería algo bastante tóxico. Así que... Por favor. Te daría tiempo para pensarlo. Pero... Dadas las circunstancias. Y de que pasaremos Navidad juntos. Creo que si no resolvemos esto de una vez. Puede volverse incómodo. Te amo. Me gustas. Mucho. Así que por favor. Dime. ¿Aceptas mis sentimientos? ¿O no? También es válido que digas que no. Tal vez te asusten un poco mis celos. Puedo asegurarte de que no llego a un extremo. En cuanto me empiezo a poner celosa. O empiezo a dudar de... Alguna chica. Te lo diré de inmediato. Sin hacer ninguna escenita. Pero es que... Necesito que me comprendas. Para no tener peleas. Ni discusiones. ¿Sí? Claro. Es una advertencia que yo tengo que hacerte desde ahorita. Desde antes. De que digas que sí o que no. Soy una persona bastante... Posesiva. No me gusta que toquen lo que es mío. Y si dices que sí. Automáticamente pasarías a ser de mi propiedad. Mira. Más o menos. Porque... No eres un objeto. Eres una persona a la que amo demasiado. Pero... Solo lo hago para protegerte. Para protegernos. Proteger nuestra relación. Gente malvada que quiera destruirla. En caso de que lleguemos a tenerla. Claro está. Soy alguien a quien le gusta proteger... Lo que es mío. Lo que me gusta. Lo que es justo. Puedes estar seguro conmigo. Pero tú... Tienes que entenderme. En caso de que... Diga o comente algo que no te guste por mis celos. ¿Sí? Pero bueno. Ya he hablado mucho yo. Ahora te toca a ti. Dime. ¿Qué y ahora? En esta noche navideña. Fría. Helada. Dime. ¿Me aceptas? ¿Quieres... ¿Quieres ser mi novio? ¿Qué? ¿En serio? ¿No te arrepentirás después? Bueno, es que con todo lo que te advertí... Aún así aceptaste sin mayor problema. ¿En serio? ¿No quieres pensarlo un poco más? No, no. ¿Sabes qué? No, no lo pienses. Me conviene más dejarlo así. ¿Puedo... Yo... Simplemente lo haré. Además... Serlo bajo el muérdago... Se supone que es una buena superstición, ¿no? Ven aquí. Lo siento. Pero yo no podía esperar más. Realmente te amo y estaba esperando este momento. Este momento de... Abrazarte, besarte... Además... Con... Todo este frío... Realmente necesitaba tu calor. Yo... Realmente no sé qué decir. En realidad... Estoy muy emocionada. Te amo. Es... Muy romántico que ahora nuestro aniversario será el mismo día que la Navidad. Habrá... Muchas celebraciones y... Podremos comprar muchas cosas lindas de temporada. Será algo bonito. Me gustas. Esto técnicamente es nuestra primera Navidad juntos. Es algo emocionante. ¿No te parece? Realmente esto me hace mucha ilusión. Pasar Navidad contigo. Acurrucarnos juntos para protegernos del frío. Estar a tu lado toda la noche. Comer cosas deliciosas. Simplemente ser feliz contigo. Es algo que me parece increíble. Mágico. De verdad. Te amo. Y no voy a dejar que nadie más te arrebate de mi lado. De eso puedes estar seguro. Yo voy a protegerte. Voy a protegernos. Quiero estar contigo. Y espero que tú también quieras estar conmigo. Tú no puedes estar con otra chica. ¿Ok? O si no me pondré celosa. Pero confío en ti. Confío plenamente en ti. Eso no lo dudes. Solo no confío en las demás. Un chico tan bueno... No puede tenerme solo enamorada a mí. Como sea, novio mío. Tengo un poco de hambre. ¿Tú no? ¿Qué te parece si cenamos ya? Espero que te guste la comida que hice para ti. Ya que aún estás ahí... ¿Sabías que el 60% de las personas que ven mis videos no se suscriben? Suscríbete para apoyarme a seguir creando contenido. Nos vemos. ¡Suscríbete para los videos! ¡Suscríbete!